La noche La noche Y callarte perdí Y la luna Mi amiga Que alumbro Nuestro amor Comprenderá mi pena Y mi amargo Dolor Música Cuando salga la luna Y pregunte por ti Le diré que te fuiste Y que ya te perdí Y la luna Mi amiga Que alumbro Nuestro amor Comprenderá mi pena Y mi amargo Dolor En la luna De plata Seguiré mi sendero A buscar Otra boca Que me diga Te quiero A buscar Otra boca Que me diga Te quiero Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós